se revela la fecha de estreno de la tercera temporada de las perrerías de mike hola chicos como están de seguro muchos de ustedes han notado que mike ha estado muy inactivo en su canal hasta el punto en donde no ha subido un nuevo vídeo en un mes él diría que esto se debe a que quería tomarse un descanso ya que había estado trabajando siete años sin parar y justo el día de ayer haría una serie de tweets explicando aún más las cosas en el primero nos dice que hoy intentará subir un nuevo vídeo en el segundo diciendo que ha estado preparando muchas cosas que no puede desvelar aún como juegos libros etcétera y el tercer y último tweet sería diciendo que la tercera temporada de las perrerías de mike se estrenará en octubre significando que tendremos que esperar más de cuatro meses para seguir viendo las aventuras de mike y sus amigos pero esto no es todo ya que alguien le preguntaría a mike si el especial de halloween sería el comienzo de la temporada a lo que él respondería que el capítulo de halloween iba a ser el capítulo número 2 bueno hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si es así recuerda dejar tu like bye